Agocha.info Desde Sare denunciamos la muerte del preso vasco Igor González Sola. La muerte violenta de una persona presa supone el fracaso del sistema penitenciario y esto es lo que venimos denunciando desde Sare desde hace mucho tiempo. La cárcel no puede ser un almacén de personas donde se apilan hasta finalizar su condena. El caso de Igor se suma a la de otros muchos presos que han perdido la vida como consecuencia de un sistema cruel a la que los y las presas vascas deben hacer frente en condiciones de excepción especialmente duras y con penas de cárcel extraordinarias. Esto debe hacer reflexionar al conjunto de instituciones y partidos. Igor, además de haber sufrido multitud de vulneraciones de derecho, había cumplido las tres cuartas partes de su condena y si le hubiera aplicado la misma normativa penitenciaria que se aplica a otros presos, hoy estaría en libertad y vivo. Hoy estaría en libertad y vivo. No nos cansaremos de repetir que los queremos en casa y sobre todo los queremos vivos. La ley de excepción trae consigo la muerte y es responsabilidad de todos y todas ponerle fin para siempre. Es por ello que llamamos a la ciudadanía a organizarse, a trabajar en pueblos y barrios, a ser parte del camino. Ese camino que de una vez por todas traiga a casa a presos y presas vascas. Ese, eutxi, eutxi, denon artean lortuko dugu. Eta gaurko konzentrazionekin amaitzeko, elarazi dezagun gure babesat amaitasuna, txalo, zaparrada, sentitu eta ozen batekin, Igor González en senideta legunei. Azkena izan dadila. Ayun Gracias por ver el video.